Amigos, tenemos aquí entre manos a una especie invasora, un auténtico animal devastador que es que se lo carga todo. Nos estamos quedando sin truchas por culpa de este pez. Juan acaba de capturar uno, vamos a tener cuidado de no tocarlo, de no tocarlo mucho, porque tiene dientes y veneno y de todo. Es una especie invasora. Cuidado. Hay que tener cuidado. Cuidado. No, ya verás, ya verás. Sin dedos te quedas. No hagáis eso en vuestra casa, yo estoy acostumbrado. ¿Tu territorio es Discovery? Mi territorio es Discovery. Va, niña, cuidado, cuidado. Madre mía, madre mía. Es una especie muy peligrosa. Creemos que es una carpa común. Se caracteriza por alimentarse de perros, bebés, niños, algún patito. También alguna que otra vieja, sea cómico, ¿eh? Me lo dijo yo en un hueco. Alguna vieja así mayor, de la fan tierna. Vale, cuidado. ¿Quieres el guante? A ver el guante. No sé qué me muerda. Estos animales nos están dejando... Aquí antes había truchas. O sea, con decir eso... O sea, es que antes había truchas y ahora como están estos peces ya no hay. Miren, miren, miren cómo deja el agua las carpas. Que esto no puede ser. No puede ser. Oh, cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado la mano. ¡Ah! Me ha mordido. Luego limpia te con lejía, tío. ¡Vas a mutar! Aquí tenemos un ejemplar de carpa común. Sumamente peligrosa. Para nuestras aguas. Es que... Es que... Es que dan hasta asco, macho. Dar un poco de asco. Tiene una aleta con una espina aquí que... Cuando la pisas, pues... Se te infecta el pie y te lo tienen que cortar. ¿Qué van a hacer? Hay que matarla, tío. Hay que matarla. Es todo es invasor. Completamente invasor. No podemos soltarlo porque es un crimen. Para la del ecosistema. No, no. Es que nos quedamos sin truchas. Nos quedamos sin truchas y sin tencas y sin nada. Aunque esto es la agufera, es una tenca. Esto es tenca agufera, pero aquí es carpa. Si lo lleváramos allí, sería una tenca. Entonces hay que matarla. Hay que matarla, chavales. Por ahogamiento, eh. Vamos a tirar al agua a ver si se ahoga. Mira, mira, mira como muere. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere invasor! ¡Muere! ¡Muere! Se está muriendo, se está muriendo. Ha muerto, ha muerto. Ha muerto. Ahogada. Son especies que no pueden respirar en el agua. Entonces, pues eso, lo hemos soltado para que se ahogue. Así la trucha se regenerará. Y este pantano volverá a ser el que era. Porque todo esto antes no estaba así. Estaba cristal. Y el agua antes llegaba ahí arriba. Ahí arriba llegaba el agua antes. Pero como ahora hay carpas que se han bebido el agua, pues... ¿Este es que tenemos sequía por las carpas también? No, no. Hay que matarlas. ¡Sí, joder! ¡Yuhuu! ¿Cuál se ha gustado un poco? ¿Cortamos la comunicación? ¡Ni se da pensado!